¿Cuál es el tema de la invitación? ¿Cuál es el tema de la invitación? Tenemos que terminar con esta Argentina de visión cortoplacista, empezar a trabajar para una Argentina que vea los 20, 30, 40 años y de alguna manera empezar a aprovechar lo que Argentina realmente tiene en sus recursos naturales y en sus recursos humanos. A partir de ahí hicimos los 13 puntos del plan agroindustrial, donde nunca me voy a olvidar cuando se lo presentamos a Mauricio Macri. Me acuerdo que decíamos, bueno, este plan agroindustrial que llevó todos los martes, nos reuníamos en la Fundación Pensar durante tres años, decíamos, bueno, si sirve para el futuro presidente, que sea Mauricio Macri o si no será una política de Estado y vamos a ver a qué presidente se lo podemos entregar. Cuando voy a hablar con los productores siempre les digo, ¿ustedes tienen idea cuál es la política agroindustrial de la Argentina? Todos me miran. Bueno, es muy simple. Nosotros decimos que la próxima revolución industrial viene por saber usarse bien el sol. Es siempre. Y nosotros tenemos una gran ventaja. Por nuestro sistema, por nuestro agro sistema, nuestro sistema agroecológico, podemos producir biomasas desde tropical, banano, productos andinos, hasta biomasa que necesita frío, las cerezas, las peras y manzanas, ni qué hablar cuando ya no ubicamos la biomasa de la pampa húmeda, la posibilidad. O biomasa que por ahí no necesita lluvia y necesita ser, de alguna manera, potenciarse a través de un riego por abajo, porque por un tema de enfermedades y todo eso, contra los Andes. Es decir, Argentina fue tocada por una vanita mágica para la producción de biomasa. Entonces, nuestro objetivo es producir más biomasa. Y después a biomasa, transformarla en alimentos y bebidas o en bioenergía. Es simple. Ese es nuestro objetivo. Ahora, para producir más biomasa, tenemos que basarnos en la innovación y tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, sí, de 100 millones de hectáreas, de 100 millones de toneladas de granos, cuanto asumimos, hoy estamos produciendo 137. Nuestro objetivo en el 2020 es producir 140 millones de toneladas, en el 2025 160 millones de toneladas y en el 2030 180 millones de toneladas. Ahora, si tenemos la misma superficie para producirla, ¿cómo lo vamos a hacer? Con mayor producción unitaria. Y eso, ¿de la mano de qué va a venir? De la innovación y tecnología. No hay otra. Y ahí está el planteo que nosotros estamos haciendo para poder llevar adelante este plan, esta idea de la Argentina que viene. El tema es muy simple y como lo decía recién Eduardo Trigo, primero quiero aclarar que Eduardo Trigo es mi asesor, es decir, que todo lo que puso me quitó toda la posibilidad de explicarle lo que es la bioeconomía. Pero lo que decía Eduardo Trigo, los del interior productivo tenemos una gran ventaja, que la biomasa es muy difícil de transportar, por lo tanto le tenemos que dar agregado valor en el rígido. Es decir, que el planteo que tenemos que hacer, y yo lo voy a dar con ejemplos claros y simples para que más o menos lo entiendan. El planteo que nos tenemos que hacer es lo siguiente, producir más biomasa cuidando el medio ambiente, porque como bien decía Eduardo, acuérdense que estamos viviendo en un planeta que lo tenemos que cuidar, en un planeta donde aparte hay seres humanos y donde los objetivos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible del planeta, de los 17 hay 11 que corresponden al tema de bioeconomía, empezar a trabajar sobre esa visión y cómo hacerlo. Nosotros decimos lo siguiente, bueno, hoy Argentina produce, qué sé yo, 8 toneladas de maíz por hectárea. Bueno, esas 8 toneladas permiten que lo coman dos madres porcinas que están produciendo en este momento de promedio 10 lechones. Bueno, es decir que producimos 20 lechones por hectárea comiéndonos el maíz que hoy estamos produciendo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Producir 14 toneladas por hectárea, pero que la coman las madres, por eso también tenemos que trabajar en los procesos de transformación, que la coman madres que no produzcan 10 lechones por hectárea, sino 25 lechones por hectárea. Es decir que vamos a producir en vez de 20 lechones por hectárea, vamos a producir 100 lechones y el otro planteo que nos tenemos que hacer, y acá entra a jugar, por eso les quiero explicar por qué se armó de esta manera el Ministerio de Agroindustria, qué vamos a hacer con datos de lechones, aparte de comernos algo como nosotros. Y acá entra a jugar el comercio exterior, el planteo del comercio exterior, que hay que salir al mundo a venderle lo que el mundo quiere comer, porque nosotros creemos que el mundo quiere comer asado, y el mundo no quiere comer asado, quiere comer el peyesto, el lomo. Bueno, le tendremos que vender el peyesto o el lomo. O como me decía un exportador de lácteos la otra vez, le llevé a los chinos hormas de 250 gramos, 500, un kilo, y me decían, pero si yo como 10 gramos por día, ¿para qué voy a tener un queso? Bueno, es el planteo que nos tenemos que hacer, y por eso nuestro Ministerio de Agroindustria tiene cuatro secretarías, donde una secretaría, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es la que incentiva la producción de mucho más biomasa, tenemos la otra secretaría, que es la de agregado de valor, que junto con la Secretaría de Comercio me dice, che, el consumo interno y el mundo quieren esto, por lo tanto transformémosla de esta manera, y tenemos la Secretaría de Desarrollo Territorial, porque esa transformación, como bien decía Alejandro, la tenemos que hacer en el territorio, no hay otra para desarrollar el territorio. Por eso está pensado de esta manera el Ministerio de Agroindustria. En definitiva, y yo para resumirle, le quiero decir que nuestro objetivo es producir más biomasa, para eso de aguas para atrás tenemos que ver cómo trabajar con la biotecnología, con el tema riego, con el tema de maquinaria agrícola, no es lo mismo sembrar cinco semillas de maíz, dos juntas y tres separadas, que es sembrar las cinco en forma proporcional, ahí vamos a tener un 5, un 15, un 10% más de rendimiento, tenemos que trabajar sobre eso y después tenemos que trabajar sobre los procesos de transformación, que gran parte de los procesos de transformación, y por eso la visión hacia la biotecnología, y este ayer o antes de ayer firmamos el convenio de biotecnología, donde estuvieron presentes cuatro ministerios, nuestra visión ya no es ser importador de biotecnología, sino tener nuestra propia biotecnología, cosa que está sucediendo y que realmente nos pone muy contentos, porque creo que la biotecnología que se viene son nichos muy importantes, sobre todo relacionada a toda la parte microbiana, a todo lo que es enzimático, a todo lo que es transformación de alimentos, de biomasa en alimentos y bebida, o en bioenergía, y también en todo lo que es la biotecnología relacionada con la parte microbiana del suelo. Eso se viene, hay empresas que ya están preparadas acá en Argentina y que realmente esas inversiones que prometieron de 680 millones de dólares, creo que vienen indiscutiblemente como futuro para nuestro país. Ahora lo siguiente, claro, nosotros como ministerio podemos tener un pensamiento, pero dependemos de otros ministerios, eso no ayuda, es decir, la visión nuestra, es decir, queremos transformar parte de la biomasa en biocombustible o en biogás, pero necesitamos de otro ministerio. Y lo bueno, que le tengo que dar una buena noticia, que este gobierno tenemos una muy buena relación interministerial, donde trabajamos en forma conjunta y con objetivos en formas comunes. Por ejemplo, la reglamentación de la ley de energía renovable, donde participamos, donde de los 10.000 megas que se van a licitar, 2.700 megas va para la biomasa, va directamente apuntado por la biomasa y donde nosotros estamos trabajando, acá está el director de bioenergía que nos está acompañando, estamos trabajando en forma conjunta para ver cómo podemos hacer esa transformación de la biomasa en biología. Como sucede con energía, con el tema del biocombustible, nosotros decimos, bueno, miren, yo siempre doy un ejemplo, por eso te digo que las cosas tampoco son espontáneas. Cuando hicimos este proyecto, este plan, dijimos, con la actual matriz productiva, la agricultura no es sustentable en el tiempo. Si de 30 millones de hectáreas, 21 se sembraban de soja, es imposible que esta matriz productiva sea sostenible en el tiempo. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a sacarle la retención y al trigo y al maíz para que se siempre hay más gramínea. Yo le digo a la gente del campo, no es para que se llenara más de plata lo gringo del campo, sino porque queríamos cambiar la matriz productiva. Y por suerte tuvimos una respuesta, que eso lo tuvimos que hacer junto con nuestro ministerio, con la siedla. Tuvimos una respuesta, nos entendió, dijimos, nosotros queremos cerca del 40% que sea de gramínea, nos entendió, hizo un esfuerzo y se hizo esta rebaja de retenciones. Ahora, ¿qué pasó? El productor respondió, se sembraron un millón de hectáreas más de maíz. ¿Qué implica eso? Hoy tener en la Argentina 10 millones de hectáreas más de maíz. Ahora, tenemos, por eso te digo la visión del largo plazo, tenemos dónde colocar ese maíz, tenemos los cerdos que los coman, las aves, la parte bovina, el etanol incorporado dentro de la matriz energética, no lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que subir arriba de un camión, llevarlo al puerto en caminos que están destruidos. Entonces, por eso, por eso, este trabajo, esta visión de estos 10, 20 años que nosotros pensamos, está de la mano de trabajar en forma conjunta y guiar de alguna manera hacia la Argentina que queremos. Con energía, por ejemplo, estamos ya trabajando firmemente para aumentar la participación del etanol en la nafta y vamos a hacer un motor flex, que es lo que nosotros queremos, donde se puede usar el etanol hidratado. Es decir, una biorefernería va a ser el etanol en Río Cuarto y en Río Cuarto va a haber un surtidor para que un auto directamente use el etanol en la localidad. Y acá entra a jugar esa apreciación que tenemos de bioeconomía en forma completa, donde producimos la biomasa, donde transformamos la biomasa y donde usamos la biomasa con la famosa característica que siempre dice la FAO de logística cero. Ese es el trabajo que estamos haciendo, a esa visión vamos, necesitamos de innovación y tecnología y por eso este convenio de bioeconomía es realmente muy importante para nosotros porque el MISIC va a ser de alguna manera el promotor de la posibilidad de producir más biomasa y la transformación de esa biomasa. Estamos trabajando en nuestro proyecto, por ejemplo en el tema del biogás, nuestra idea es que la producción de biogás no se haga exclusivamente con cultivos energéticos. Nosotros creemos que si vamos hacia una bioeconomía y una transformación de la proteína vegetal en proteína animal vamos a tener muchos residuos, por eso lo estamos apuntando a que el biogás sea una solución ambiental, que un residuo se convierte en un insumo, para que lo entiendan los que no entienden, los que no saben cómo son las transformaciones. Con 3 kilos de maíz hacemos un kilo de cerdo. El cerdo es del fusible, esos 3 kilos pasan, 2 kilos quedan en el cerdo y 2 kilos quedan como residuos. Y ese residuo algo vamos a tener que hacer y ahí entra a jugar la transformación del biogás. Es decir, estamos produciendo alimento y estamos produciendo energía a través de un sistema biomásico. Es el planteo que estamos haciendo, estamos trabajando en esto, indiscutiblemente nos va a llevar tiempo. Cuando vamos a las economías regionales, los graves problemas que hoy tienen las economías regionales son de competitividad, no tenemos infraestructuras, hay que ser realista en esto, por eso tampoco prometemos transformaciones rápidas. Pero en realidad, de la mano de una visión hacia una Argentina apoyada en la economía, creo que podemos no solo dar más manos de obra en nuestro país, sino también hacer algo que es importante. Yo digo que en un mundo globalizado cada país le debe ofrecer al mundo lo que mejor sabe hacer. Nosotros no le podemos pedir a Japón que haga alimentos y bebidas. Argentina lo que mejor sabe es producir biomasa, como recién le estaba diciendo, puede producir mucho más y puede producir mucho más alimentos y bebidas y transformar también esa parte en energía. Por lo tanto, tenemos la obligación moral, social y humanitaria de producir más alimento. Cuidando el medio ambiente, que eso es fundamental, cuidando el medio ambiente. Y nuestro objetivo está puesto que la bioeconomía nos va a ayudar a producir mucho más alimento, a cuidar nuestro planeta y a dar esa mano de obra, sobre todo en una Argentina tan extensa y federal, para que esto se pueda llegar a transformar en el país ideal. Nada más. Gracias. Gracias.